¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con Sofía? Gracias. Ahí está. Miren, nosotros estamos todo el tiempo acá con esto. Así es. Y por supuesto, distancia social y barbijo fuera de cámara. Nosotros fuera de cámara, todos acá, todos los chicos con barbijo. Así es. La directora, todo para aquel lado que vemos. Nosotros miramos hacia allá porque hacia allá está la sala de edición, justamente, todos con barbijo y tratando de llevarla de la mejor manera posible. Así es, Marce. Y bueno, sabemos que se pasaron meses difíciles en nuestra ciudad, ciudad turística sobre todas las cosas. Y por eso hoy fuimos a visitar a un complejo, a un punto turístico principal como es la aerosilla. Claro, si no es el más importante, pasa raspando, ¿no? Totalmente, Marce. Que este año está cumpliendo 65 años, nada más y nada menos, ¿no? Tres generaciones. La generación Nicolier a cargo de esta aerosilla. Y estuvimos allí, subí la aerosilla. ¿Subió? Hacía mucho que no la subía. Es muy lindo, es muy lindo. Qué belleza, Marce, aparte de un día ideal. ¿No le da como vértigo cuando subes, cuando bajas? Sí, eso sí, da un poquito de vértigo, ¿no? Pero bueno, también pudimos conocer las medidas de seguridad que están utilizando, los cuidados sanitarios. Qué bueno. Mucha gente subiendo, eso nos puso contentos, qué movimiento, ¿no? ¿Y el valor de la entrada lo mantuvieron? 500 pesos lo mantuvieron, así es. Un número muy razonable. Sí, lo tuvieron que, no hubo aumento en comparación al año pasado, Marcelo. Muy bien, muy bien la familia Nicolier. Vamos a ver la nota con el propietario de este complejo aerosilla. Y hoy nos vinimos a este principal punto turístico que tiene nuestra ciudad, la aerosilla, que este año está cumpliendo 65 años y por eso, para hablar un poquito más, estamos con su propietario, Cristian Nicolier. ¿Cómo estás, Cristian? Y feliz aniversario, un año especial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos, que tengan un buen día y muy amables por la visita. Bien, bueno, ¿cómo están viviendo ya 65 años de este emprendimiento, de este ya complejo? Y la verdad es que, nada, orgullosos, orgullosos de haber cumplido tanto. Yo soy la tercera generación de la familia que está acá al frente de la empresa. Y, bueno, en un año un poco raro, en una temporada un poco rara, como ya todos sabemos, con miras de crecer y, bueno, con ganas de que todo se normalice para poder seguir avanzando. ¿Cómo les está yendo nuestra temporada, que entendemos que es atípica, no? Bien, la verdad es que en relación a las perspectivas que teníamos, bastante bien. Si bien no es la temporada pasada y tenemos, estamos trabajando entre un 50 y un 60% de lo que normalmente trabajaríamos, de todas maneras, estamos muy conformes de que por lo menos haya movimiento de gente, de que se reactive la actividad después de tantos meses de estar parado. Hay días que trabajan mejor, ¿no? Dependiendo también el clima. Efectivamente, sí, tenemos días que están a un lado o si entra una creciente muy grande y la gente no puede ir al río, son los días que nosotros más trabajamos. Y, bueno, la verdad es que tratando de sacarle el mayor provecho posible a esta temporada. Bien, ¿tienen un porcentaje de cuánta gente promedio sube la aerosilla? Sí, esta temporada, que es un poco atípica, estamos entre los 1.500 y los 1.600 pasajeros por día. Bien, bien. ¿Qué precio están manejando actualmente? La aerosilla mantuvo los precios del año pasado, no los cambiamos porque consideramos que valía la pena el esfuerzo y absorber un poco la inflación, pero que la gente que no haya podido trabajar el 2020 tenga la posibilidad de salir y extenderse un poco. Así que mantuvimos los precios del año pasado, que son de 500 pesos por persona, menores de 7 años no pagan, adultos mayores pagan 300. Y, bueno, normalmente nosotros hacemos, todos los años, hacemos una promo del 50% para los residentes, que lamentablemente este año, como arrancamos en diciembre, no se pudo hacer. Y este año pensaban llegar a un número específico de cantidad de pasajeros, ¿no? Efectivamente, si el 2020 se hubiese desarrollado con naturaleza, digamos, con normalidad, esta temporada podríamos estar hablando de los 10 millones de pasajeros transportados, pero bueno, habrá que esperar un poquito más. Bueno, esperemos, por ahí se puede concretar este año, por ahí a fin de año, por ahí podemos festejar eso y ahí estaremos. Bueno, seguramente, sí, seguramente, cuando esté cerca el contador nos vamos a poner todos de acuerdo para felicitar a ese pasajero. Respecto a este contexto de pandemia, ¿cómo se pudieron moldar a los protocolos, Cristian? Bien, los protocolos acá en el complejo, si bien están diferenciados por sectores, algunos ya tienen protocolos establecidos desde la Nación, como es el caso de los bares, de los restaurantes en el complejo, de los regionales y de los negocios de atención al público, los medios de elevación por cable no tienen un protocolo específico, así que aprovechamos el parate para desarrollar algunos protocolos con algunos especialistas y bueno, la verdad que nos está dando muy buen resultado, se desinfecta a la gente que está por subir y se desinfecta a la silla que están por ocupar, tanto en la estación base como en la estación superior. Bien, también para destacar, y lo que pude ver en propia experiencia, es que respetan por ahí a la gente mayor al momento de bajarse, ¿no? Ahí detienen unos segunditos la aerosilla, eso es algo que realizan siempre, ¿no? Para respetar a la gente, tanto en el momento de subirse como de bajarse. Efectivamente, digamos, de por sí normalmente las personas que tienen algún impedimento de movilidad o, bueno, se las colabora, se para la silla, se le baja la velocidad. Esto se vio incrementado este año porque al tratar de evitar el contacto físico con las personas necesitamos por ahí incrementar un poco más las cantidades de paradas en línea y todo lo demás. Hay gente que lo disfruta, hay gente que le da un poquito de miedo, pero en línea general es totalmente seguro. Bueno, positivo entonces lo que va esta primera quincena de la temporada para ustedes. Sí, 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 positivo en relación a lo que nosotros esperábamos. La verdad que estamos muy conformes y, bueno, ojalá podamos terminar la temporada en paz y empezar a volver a una normalidad de a poquito. Gracias, Cristian, muy amable. A ustedes, chicos. Muy bien, bueno, y para despedirnos, por supuesto, esta vista maravillosa de la erosilla, ¿no? De nuestra ciudad, impresionante lo que ha crecido en nuestra ciudad en el último tiempo, ¿no? Y, bueno, y allí, sobre la derecha, el lago, ¿no? Hermoso, cómo va creciendo y recuperando un poco su nivel con las últimas crecientes. Que vale destacar este dato, está a tres metros del nivel del vertedero. Subió dos metros este último fin de semana, así que positivo también el nivel del lago. Y así de esta manera quisimos salir un poco y mostrarles uno de los principales puntos turísticos, el complejo aerosilla. Fía Pérez, ¿eh? La doble de Sofía Pérez. En vivo, mi gemela, la erosilla. La gemela, la gemela de la erosilla. Sí, qué lindo. Estábamos mirando las imágenes. Primero, qué bien la familia Nicolier de mantener el precio. Sí, 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 totalmente. Y que les está yendo lindo. Les está yendo bien, como nos comentaba. Y hay dos fuentes. Hay una fuente arriba, una cascadita. Y hay otra fuente abajo, en el ingreso cerca de la boletería. Y están las moneditas, ¿viste? Entonces, después le preguntamos, que dice, no sabés la cantidad de dinero que hemos levantado de ahí. Y ellos lo donan a organizaciones. Ah, qué bueno. Sí, lo donan, lo donan. Van variando todos los años. Dicen que ahora hace bastante que no sacan dinero. Claro, porque estuvo. Y aparte, porque estuvo toda la pandemia. ¿Qué van a juntar? No tanto. Y vamos a sacar. Pero a la gente, ¿cómo le gusta estirar las monedas en las fuentes? Sí, sí, todavía creen esas cosas. En el cucú también, ¿viste? En el cucú también. En el cucú también. Hasta que vienen algunos chicos que se lo llevan. Sí, vivarachos. Perfecto. Sí, sí, impresionante cómo queda esa costumbre. Lo verde que está la ciudad, lo lindo que está el lago. Lo lindo que está el lago. Bueno, eso decía yo, comentaba al final, Marce, de que está a tres metros del nivel del vertedero. Subió dos metros en estas últimas crecientes. Bien, bien. Bueno, que fue gracias más que nada a la fuente del río Cosquín, Marce. Claro, 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 de la falda. El río San Francisco que pasa por la falda es que después se une con el río Cosquín. Así es, así es. Entonces eso hizo que en los últimos días el lago creciera a casi dos metros, Marce. Así es. Así que impresionante. Ahí va tomando forma el lago. Va queriendo, va queriendo.